Sube una explosión visual que distrae tu atención Una convención social con sus dramas pésimos No le importa tu opinión ni su foca educación Una carta primordial para un público de mente ¿Cómo saben controlar el cerebro de la gente? Mi culpabilidad, responsabilidad Drama psicológico no puede faltar Rejuvenecer, materialidad ¡Qué bonita escolha para tanta historia! ¡Oh, oh, 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 control, la verdad donde estará, buscarla en tu corazón, ser igual que los demás será tu obligación, no se pueden encontrar, no te pueden pagar, mi culpabilidad, responsabilidad, drama psicológico no puede faltar, rejuvenecer, materialidad, que bonita es Coria para tanta historia. Rejuvenecer, materialidad, que bonita es Coria para tanta historia. Rejuvenecer, materialidad, que bonita es Coria para tanta historia. Gracias. 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 Gracias.